El problema es que nos robaron. Con estas contundentes palabras del director de la Aveduría Nacional del Patrimonio Cultural Sumergido, es como se refiere a la nueva página de la novela colombiana llamada Galeón San José, un tesoro náufrago. En una misiva dirigida al mandatario nacional Gustavo Petro, el director de la BNPSS, Francisco Muñoz, informó que en la Fiscalía General de la Nación cursa una denuncia por un presunto saqueo del contexto arqueológico del Galeón. Pero es muy preocupante que el gobierno está diciendo que van a ir a sacar cosas del Galeón, que eso significaría realmente tocar la escena de un crimen. Y si ya se ponen las manos y se sacan cosas de allí, ya no va a ser el mismo escenario y vamos a dejar indemnes ahí sí a todos los involucrados. Entonces consideré mi obligación como obvedor nacional del Patrimonio Sumergido de Colombia hacerle esta comunicación al presidente y darla a conocer de manera pública. Muñoz expone que a pesar de la denuncia que se interpuso en 2021, la Fiscalía la remitió a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, considerando la presencia del expresidente Juan Manuel Santos entre los implicados. Presentándole la justificación legal para que no toquen el precio del Galeón San José hasta después que las autoridades competentes hagan la inspección y registro del lugar y cuando se sienta satisfecha esta entidad investigativa, pues comunicará el gobierno para que sigan sus planes, ¿no? Pero primeramente hay que esperar que esta inspección del sitio sea realizada con todo el rigor científico, obedeciendo a una metodología de investigación. Solo toca esperar, no de brazos cruzados, porque esta polémica y las páginas a la novela El Galeón San José vienen uniéndose al gran libro desde la presidencia de Juan Manuel Santos y ahora con Gustavo Petro queriendo extraer todo el Galeón para el año 2026. El Galeón San José